hola a todos bienvenidos una vez más a este vuestro canal soy Suso Soria esto es como conocía vuestro padel lo prometido es deuda os dije que os traería reviews y aquí estamos de vuelta con una marca que para mí no era conocida pero os puedo decir que a día de hoy soy fan me la dejó un vecino de pasada me dijo mira puedes probar esta pala yo llevo con esta pala seis años y de hecho acaba de comprar dos palas una para mí una para mi mujer vale y de esta forma pues he adquirido estas palas por así decirlo os voy a enseñar en primera instancia la que él tenía hace seis años estáis viendo la pala que está pues aparte de algún desconchón de pintura prácticamente impoluta me ha dicho que es una pala que le ha salido buenísima vale o sea seis años pues evidentemente pues no te los cumple cualquier pala y a raíz de eso pues me me interesé porque a mí pues evidentemente prefiero a lo mejor gastarme algo más de dinero en una pala que me pueda aportar cierta durabilidad y a la que la pueda sacar rendimiento porque si me hago una pala pues me cuesta mucho hacerme a otras vale y prefiero pues a lo mejor gastarme ya os digo un poco más de dinero en una pala que sepa que me va a durar seis años o cinco años como tenga esta creo que me dijo seis juraría que son seis pero bueno cinco o seis años yo creo que es suficiente para una pala vale yo creo que está suficientemente amortizada prefiero hacer eso que gastarme a lo mejor cada año año y medio 100-120 vale y ahora pues ya sin más dilación estoy viendo que la cuerda es de las que a mí me gustan de estas que te sujetan aquí la muñequita de estas de ahorcar mal llamadas vale y ahora voy a enseñar las dos palas que tiene esta gente en web la marca es mantix vale mantix con x aquí lo estáis viendo vale esta pala es el modelo ready to hit iba a hacer en primera instancia un vídeo de cada una de la ready to hit y otro de la ready to hit black edition que es una especie de edición especial que han sacado como puede ser por ejemplo la pala de juan tello del máster de no sé qué o la pala de paquito navarro del máster de cascais esa que costaba 400 pavazos vale son palas que tienen un precio ya os digo que puede parecer realmente o relativamente alto estas son 240 y la otra son 280 al tratarse de una edición especial pero evidentemente pues 240 en seis años estás pagando cuánto 6 por 4 son 24 o sea si fueran cuatro años serían 60 euros al año de la otra forma si te dura la pala un año y te dura 100 euros te estás gastando 400 valen también ese dinero pues porque evidentemente los materiales que tiene valen ese dinero estamos hablando de una goma black eva idéntica a la que lleva la vertex la vertex os tiene que sonar seguro sí o sí es una de las palabras vendidas vale y la goma que tiene para mí me parece un auténtico escándalo la goma eva que tiene la vertex es espectacular para mí es una de las mejores gomas eva junto con la hr3 de nox vale de hecho prefiero black eva simplemente pues por la sensación de un poquito más de dureza y de digamos de confortabilidad a la hora de poder pegarle a las a las bolas yo personalmente pero bueno también hay que reconocer que la hr3 de nox también es una goma relativamente buena pero las dos mejores gomas para mí son esas la hr3 de nox y la black eva que lleva la vertex que es la que lleva esta pala en cuestión vale la goma tenedla en cuenta cuando vayáis a comprar una pala no compréis una goma o sea no compréis una pala que tenga una goma que no sea lo suficientemente buena porque luego vienen los problemitas en éste vale comprado una goma que absorba vale luego hablamos de un carbono 3k con acabado lija en ambas caras vale no sé si se verá o si se apreciona el acabado lija desde aquí pero ya os lo digo yo que lo tiene y luego aparte el marco no solamente es de carbono sino que es de carbono con kevlar esto que nos aporta pues mayor dureza y mayor durabilidad vale por eso os digo pues evidentemente que merece la pena pagar el precio he probado la pala la tengo como veis puesta con el plástico no es mi pala el plástico no se lo quito esto es como el que compra un coche nuevo y abre la puerta y le huele a él el coche nuevo vale esto se lo dejo para su dueño desde aquí te lo agradezco que me la hayas prestado yo he jugado con ella con un overgrip por encima vale y las sensaciones que he tenido con esta pala no las he tenido con ninguna otra creedme cuando os digo que he tocado muchas palas más de 40 tranquilamente pues por lo típico que estamos saber cuando vas a un club al final pruebas la que tiene tu amigo la que tiene tu compañero la que tiene tu pareja etcétera etcétera pero con ninguna me he sentido tan cómodo como con esta pala y os lo digo de verdad no tengo que vender nada a nadie esto es mi opinión honesta y mi opinión sincera vale os digo que es un escándalo de pala y yo estoy deseando que llegue el black friday pues para ver si con un poco de suerte bajan un poco los precios y me hago con una porque ya os digo que me he enamorado me he enamorado de esta pala y más que de esta de la otra vale pero ahora os explico un poco cómo cómo es cada una y las diferencias que hay entre una y otra diferencias a nivel construcción vale o sea lo que es a nivel materiales no vais a encontrar también es un carbono 3k la tengo por aquí es una pala más sobria como os decía es la black edition aunque bueno aquí lleva la mantix en verde es el símbolo pues de la marca por así decirlo y de qué color son las mantix pues verdes evidentemente aunque aquí lo lleva pues en gris vale es veis el mismo diseño por así decirlo lo que pasa es que aquí tiene otro colorido colorido azul y naranja que a mí personalmente me gusta bastante más luego el verde a mí ya os digo que me gustan las palas cantosas pero vais a apreciar una diferencia entre las dos vale espero que las estéis viendo bien que son los agujeros del centro ese taladrado que en el centro no tiene la black edition no es que no lo tenga esta pala de acuerdo vosotros cuando entráis en la web de mantix vais a ver lo siguiente tenéis palas como ésta sin el taladro pero con estos colores y tenéis para las taladradas pero con estos colores es decir yo puedo pedir la pala que quiera de las dos pero con o sin los taladros recomendación la que os guste a mí personalmente me gusta más esta me gusta más esta por la sencilla razón de es una pala mucho más permisiva es una pala mucho más noble por llamarle de alguna manera vale y al no tener esos agujeros en el medio pues digamos que esos golpes que nos van un poquito descentrados vale pues los podemos devolver un poco más fácil esta pala tendría un poquito más de control y esta otra tendría un poquito más de potencia pero estamos hablando de algo prácticamente insignificante o sea realmente son las sensaciones yo por ejemplo si fuera más pegador aunque me gusta pegarla mucho me cogería esta es decir o esta o esta pero con los taladros y si me gustaría un poco más a lo mejor un control de bola o sobre todo intentar darle más efecto a las víboras o más efecto a las dejadas me iría por ésta vale yo ya veis habéis visto en otros vídeos pues que soy una persona con relativo peso y que le puedo pegar bastante fuerte a la bola de hecho con las dos me la he traído y con las dos las he sacado por cuatro y eso que aquí donde yo vivo hace más frío que en burgos y más niebla que en londres últimamente y es relativamente difícil pues con humedad el poder sacar las bolas tampoco han sido 25 han sido tres de cada carro por poneros un ejemplo vale pero yo a día de hoy me quedaría con esta pues por el control que gano vale ya os digo que él el diseño a mí me parece muy bonito el de ambas aunque me gusta la otra que es un poquito más colorida pero para el que le guste esta que es una edición especial que entiendo que no es algo típico de la marca porque yo entrado en la web y he visto palas de colores muy vivos tienen una rosa por ejemplo tienen otra verde como la que yo tengo ahí que es una preciosidad ese verde ese verde me encanta por ejemplo la vuelvo a enseñar para que lo veáis esta es la que digo tienen otra como con la mantis dibujada de hecho es un auténtico escándalo por así decirlo la gama de colores tan vivos que tiene a mí me gustan las palas cantosas y por eso os digo que me gusta esa si hubiese otra más cantosa más cantosa me la compraba vale cosas que os digo vale simplemente para que lo sepáis yo normalmente cuando hago una review de este tipo necesito tener la pala durante unos cuantos días para evidentemente pues hacerme a la pala la harlem que visteis con anterioridad me costó aproximadamente tres semanas hacerme a la pala vale con esta en una semana ya estaba golpeando como yo quería vale como yo quería es pues no es como juan lebrón precisamente porque cada uno tenemos nuestro nivel es infinitamente mejor que yo por si acaso alguno lo tenía teníais la duda vale pero ya os digo esta pala a mí me encanta y me encanta por muchas cosas vale y ya pues evidentemente tengo que pasar a las valoraciones las valoraciones las voy a hacer de la siguiente forma y os voy a comentar las dos en cuanto a balance las dos son un escándalo vale balance bajito cerquita de la mano la pala se maneja como se quiere facilísimo el 90% de las personas que juega a pádel independientemente del nivel que tenga puede jugar con cualquiera de estas dos palas fácil vale ya os digo que desde el tío más malo hasta el tío más pro es capaz de sacarle el jugo o cualquiera de las dos palas el balance en las dos palas es brutal óptimo un 9 y medio sin duda vale en cuanto a potencia esta gana un poquito esta la daría un 9 y medio y hasta la daría un 9 pasa exactamente lo contrario con el control que esta sería un 9 y medio y esta sería un 9 vale en cuanto a la construcción de la pala me parece que los materiales son muy buenos lo diría sublimes por poner así una palabra quizá un poco más técnica vale ya os digo que la goma es un escándalo la picondilitis os lo va a agradecer el puente de la pala me encanta es un puente que se le ve fuerte un puente que se puede agarrar fácil tiene también el acabado lija este que te ayuda digamos a hacer pinza a la hora de sacar los reveses o de sacar esas voleas de revés con más ganas por así decirlo sabéis que tenemos que hacer pinza para pegarle a la bola vale pues esa pinza o sea con esta pala al tener aquí el acabado lija justo por debajo de donde pone ready to hit pones aquí los dedos y la sacas pero como quieres unos golpes increíbles ya os digo o sea no estoy aquí para convencer a nadie pero simplemente pues para que tengáis en cuenta estas palas esta marca para mí desconocida hasta día de hoy pero que que me ha enamorado os lo digo así así que nada como os decía balance óptimo un 9 y medio control de bola espectacular en las dos 9 y medio para una 9 para la otra esta es la que gana en control pierde un poco en potencia y el punto dulce pues me pasa exactamente lo mismo pero para las dos también muy bueno o sea es que realmente estaba pensando cómo valorar el punto dulce y es que esta la doy un 9 con 8 y a la otra la doy un 9 con 4 poneros un ejemplo o sea es que es lo más cercano al 10 en punto dulce que yo he visto o sea de verdad que he tocado muchas palas y hacía tiempo que no estaba tan cómodo con una de ellas así que nada os dejo ahora pues con una serie de golpes con ambas vais a ver las dos palas en acción vale en una de las clases pues que doy en en el en el club al que voy no me salía la palabra club ya veis lo que tienen las cosas del directo y espero que os guste y lo que más espero si por casualidad este vídeo llega al ceo de mantix es que por favor baja los precios para el black friday porque quiero una de éstas pero sin estos taladros porque es una auténtica maravilla así que nada gracias a todos por ver el vídeo un abrazo enorme ah y ah 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 ¡Gracias! 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 Si queréis ir cambiando los impares o queréis ir a la forma más complicada, cambiáis, ¿no? Muy bien. ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!